Cariñizador Presiento que no vengas, por eso te ando Vengo de tu guerra, lejanos tu amor Por ti, pregúntalo Me dieron razón, querido Por las tierras, yo voy a caer Que de la piedad viajaban, a rumbo de nada Que vieron cuantos son forzadas Por ahí, Nueva Italia Camino se vio Y vuelvo, y vuelvo se voy casando Si sabes de dónde estás, ¿por qué me la estás llevando? Dígale que ando en agua y voy Dígale que ando en agua y voy a caer Yo te seguiré buscando, por eso te ando en agua y voy a caer Ah, me voy a caer Si, te acuerdas, hueta De a pan, sin ganas, Morena Ya le sueño a cariciarte, beso Carita Lorena, ahora pa' iré a buscarte acá pa' irme a la misma Pascua y Villa Escalante, también ario de los alejos A ver si quiero encontrarte para hoy, remediarme Camino que vivo ahora y pueblos que voy a encontrar Si saben en dónde están, por qué me lo están llamando Díganle que no es agua y voy a Ciudad Hidalgo